Hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Voy a hacer ese video también para la gente, porque la gente es rara, ¿vale? como dice el título Nada, no sé la gente me pregunta ¿por qué pasa esto? ¿por qué pasa otro? la verdad que no lo sé no sé por qué la gente es tan así, ¿no? te ilusiona, no sé qué y luego, nada, el día siguiente te borra, te bloquea la verdad, no, no, no entiendo yo, ya bueno ya tengo 33 años ya me duele menos pero sí, sí, un poquito doliéndome, ¿no? que digo, de verdad, no lo entiendo porque la gente así el día anterior todo bonito, ¿no? sí, vamos a hacer eso, vamos a hacer otro que sí, que majo, que guapo, no sé qué y luego, nada, el día siguiente nada, ya, ya, ya pasa, te borra, te bloquea de verdad no lo entiendo no sé qué pasa, ¿no? de verdad no lo entiendo por eso, yo soy soy soltero, tengo con dos, tres amigos nada más, llevo 10 años aquí en España en Italia tengo mis amistades, ¿vale? bastante, ¿vale? porque son amistades de la infancia que por suerte no se perdieron pero en España es imposible, la verdad, imposible no sé, no en España digo que cuando tú creces no sé, el mundo cambia o creciendo, yo qué sé diferente, no sé, pero es que no sé, hay gente jóvenes que, bueno, de 20 años, 25, ¿no? menor que yo y bueno, sé, es raro, la verdad no, no consigue tener, hacer amistades ¿no? es increíble no me preguntaron por qué no me lo preguntáis preguntéis, pero de verdad no lo entiendo no sé por qué porque la gente te te ilusiona no, 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 ilusionar, ¿no? porque no hay que ilusionarse ya se sabe cómo cómo gira el mundo pero no, no sé, ¿no? no, no, no alegrarse no tomarlo cuando conoces a una persona tomarla tranquilita yo aprendí eso no me ilusiono el primer día porque sé que que pasa siempre lo mismo entonces mi consejo eso, ¿no? no, no, pasar, no, pasar no, 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 no no te ilusiones ya, ya sabe que son todo mentiroso no, si venga si no veo mañana si venga vamos vamos de vacaciones juntos si venga vamos a cenar vamos vamos a patinar vamos no sé qué mentira, mentira chico, mentira no, no sé hay que mentir si sabe que no es así porque lo sabe desde el principio no, no lo digas no, no venga a decir ah, venga otro día vamos al cine venga, otro día vamos a comer juntos que mentira es mentira es todo mentira el mundo gira alrededor de mentira por eso yo trabajo desde casa no, no la gente dice tú no sales de casa si sales de casa ¿para qué? ¿para qué? para encontrar gente que te ilusiona que te miente digo para eso me quedé en mi trabajo bueno, mi trabajo en mi ordenador trabajando y ya está y bueno la gente así no te quiere ya no existe la persona que te quiere como hace años hace años la cosa era diferente conocí a alguien y bueno y salía hacia algo teníamos interés juntos hobby no sé qué ahora nada ahora la gente va por su bola no, no por eso no tiene ni pareja no quiere amistad no quiere nada la gente quiere estar a su bola yo por ejemplo nada trabajo desde casa ¿por qué? porque estoy pensando en mi dinero para luego nada para luego irme de vacaciones estar ahí y probar la suerte solo porque tener que ser solo porque como nadie quiere ser tu amigo digo bueno no vas solo haz las cosas solo y ya está mi amigo por ejemplo un amigo mío italiano que es brasileño por ejemplo el otro día se fue a cenar solo dice que aunque no le gustaba y ahora descubrió que que me es bonito y también ser solo es bonito también estar solo haz tus cosas y te lo pasas bien te diviertes yo mira y en ese momento estoy aquí en el pago con mi perro con mi perrito y nada estoy haciendo un video y bueno ya está no no es que necesita una amistad bueno tú solo puedes hacerte mil cosas puedes ver una película puedes sacarte a comer puedes yo qué sé ir de viaje con un avión te vas te alquilo un coche vas por ahí no sé un paquete para que hay que sufrir no sé la gente gilipingui como digo yo no pasa nada cada uno por su bola y está allí solo si le gusta estar solo ya está no pasa nada vale y ya está y todo eso vale y otra cosa si sangre quiere controlar peso tener más energía esas cosas yo también trabajo trabajo soy asesor nutricional vale entonces si necesite algo para controlar peso para tener más energía que se llama mamá semuscolar me contactáis ok dejo aquí el link abajo y a la próxima venga chau chau hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego chau